La Agencia de Viajes S&S Los presentes disfrutaron de las imágenes tomadas durante todos los viajes del 2011, reviviendo así los imborrables recuerdos de sus aventuras en camaradería. Viajes S&S se ha mantenido como líder en el sector de tour operadoras gracias al continuo respaldo de su clientela a nivel nacional. La Administradora General, la señora María Viera de Amaro, se dirigió a los presentes donde enfatizó que el viaje de su vida solo se logra visitando lugares inolvidables, con agradables compañeros de viaje y bajo la seguridad y la coordinación de sus agentes de viajes. En esta actividad compartimos con clientes y relacionados de la Agencia de Viajes S&S y miembros de la prensa. ¡Gracias! ¡Gracias!